Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Buenas noches señoras y señores, esto es Debate Abierto y saben que vamos a hablar hoy de una noticia buena para todos nosotros. La noble y leal ciudad de Panamá cumple 500 años, estamos hablando de, miren ustedes, un quinto centenario de la fundación de esta noble y leal ciudad de Panamá. Me gusta mucho, tiene un contenido muy sonoro, ¿no? Esto es parte de nuestra historia que muchas veces, si no es olvidada es ignorada, eso me da mucha pena tener que decirlo. Bueno, se ha conformado una comisión para realizar este evento que va a ser, y espero que quede a nivel de lo que representa esta celebración, que tiene que ver muchísimo con la primera ciudad importante de lo que era el litoral pacífico, que eso es la ciudad de Panamá, cuando los conquistadores españoles comenzaron a entrar por ese litoral. Panamá fue puente también para el tema entre España y Perú, Panamá, todo pasaba por aquí. La historia es buena leerla, es bueno enterarse. Pero vamos a hablar acerca de cómo se está organizando un evento que va a ser histórico para todos nosotros, que tenemos el disfrute y el gusto de poder disfrutar de los 500 años de la ciudad de Panamá. Bueno, nos acompaña la señora Mónica Alvarado, ella es de la Comisión de los 500 años. Buenas noches, ¿cómo estás? El señor Jonathan Hernández es coordinador del Museo de la Ciudad. Hablaremos después de eso, don Jonathan, ¿sí? Buenas noches. Y nos acompaña también la señora Mónica Mora, ella es coordinadora de la Comisión 500 años. En pocas palabras, están aquí esta noche quienes tienen que estar. Las personas que nos van a dar explicaciones, nos van a adelantar algunas cosas, porque es una conmemoración realmente trascendental, hay que entenderlo. Recientemente estuvo aquí el Rey de España, estuvo aquí y visitó la ciudad, etcétera, y quedó muy impresionado. Y nosotros tenemos que proyectar esto a nivel internacional, no únicamente que queda aquí en las fronteras nuestras. La señora Alvarado, este es un trabajo, además del que están desarrollando ustedes individualmente, de tres organismos importantes. Uno, ustedes como Comisión de los 500 años, la Alcaldía del Distrito Capital de la República y el PNUD. ¿Cómo llegan ustedes a esta comisión y cuál es el arduo trabajo, porque debe ser durísimo, que están ustedes desarrollando? Así es, mil gracias por la invitación. A la orden. Esto, en 2014, se crea la Comisión de los 500 años por un decreto alcaldicio, un decreto del Consejo Municipal. Desde entonces, se empieza toda la organización y la Alcaldía se acerca al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que se convierta en socio estratégico. Esto quiere decir que la operación de toda la comisión la lleva el PNUD. Entonces, desde el 2015, la comisión empezó a organizar actividades que poco a poco han venido, han ido en aumento, hasta que llegamos al año cumbre, que es el 2019, porque, como en efecto dijiste, esta celebración es una oportunidad única e irrepetible para que todos los que aquí vivimos o hemos venido y nacido aquí conozcamos esta ciudad, conozcamos su historia, conozcamos de cómo estamos hechos y nos proyectemos hacia el futuro. Yo diría, agregaría con mucho respeto, conocer más a profundidad la riqueza histórica, vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Ese es uno de los objetivos, de los propósitos de ustedes. Es que la comisión, todo lo que la comisión hace se basa en cuatro pilares. El primero es Panamá Histórica, que en efecto, todo lo que se haga bajo ese pilar busca rescatar esa memoria histórica de la ciudad. El segundo es Panamá Diversa, que busca entonces que se dé a conocer esa diversidad. Las ofertas que se dan bajo ese pilar, los actos, las actividades. Somos diversos étnicamente, culturalmente, gastronómicamente, biológicamente. Entonces, todo lo que se hace bajo ese pilar es para resaltar eso. Y las contribuciones de los grupos que vinieron aquí conformamos lo que somos. Después viene Panamá Solidaria, que es el pilar que nos permite crear actividades en donde la comunidad ha aportado ideas, porque eso ha sido muy importante para la comisión. Y el último pilar es Panamá Posible, que es el que crea una plataforma para generar diálogo. Y ese diálogo enfocado a qué queremos para los próximos 500 años. Muy bien. Señor Jonathan, usted tiene a cargo la coordinación del Museo de la Ciudad. Ajá. Explíquenos, por favor, de qué se trata este Museo de la Ciudad. Bueno, siguiendo los alineamientos indicados por la Comisión de los 500 años y los trabajos que había realizado durante el 2015 y el 2016, se propone un nuevo museo para la ciudad de Panamá, una nueva institución cultural que busca que los ciudadanos salgan a la ciudad y se encuentren directamente con su historia, visitando lugares históricos, otras partes de la ciudad donde quizás no han visitado, a través de un conjunto de exhibiciones que están ubicados en diferentes lugares de la ciudad. ¿Cuántos lugares? Estamos en cuatro corregimientos. ¿Has a ver cuáles son? Sí, son los corregimientos que estamos abarcando con las exhibiciones. Es Bellavista, Calidonia, Ancón y San Felipe. A lo largo de estos cuatro corregimientos uno puede encontrar exhibiciones en diferentes espacios. Hasta ahora hemos inaugurado tres exhibiciones. La primera fue inaugurada en mayo sobre la historia del urbanismo de la ciudad. Es cómo la ciudad se desarrolló desde la llegada de los primeros europeos. Los comunitarios. Sí, hablamos un poco de cómo la ciudad era antes, de la llegada de los europeos, cuál ha sido el desarrollo, el devenir de los años, cómo la ciudad creció, cuáles son los problemas que enfrentamos actualmente en la ciudad, cuáles son las soluciones con miras a la sostenibilidad de la ciudad en los próximos años, pensando en que en los próximos 30 años la población es estimada a crecer un millón más. Entonces, en 30 años. Entonces, si no hacemos algo, por ejemplo, si no hacemos algo en este momento para planificar y ordenar la ciudad, obviamente la sostenibilidad futura está comprometida. Así que el objetivo de esta exhibición es hablar de eso, de la historia, del presente, pero también del futuro de la ciudad. ¿Y quiénes van a participar como expositores, por llamarlo de esa manera? Bueno, todas las exhibiciones tienen una investigación detrás, en donde participan investigadores, urbanistas en este caso, y a través de la investigación después se seleccionan los contenidos que van enfocados o que van a ser plasmados en las exhibiciones. Es imposible realmente colocar en muy poco espacio toda la historia de la ciudad y tratamos de hacerlo de una manera divertida, concisa e interesante para las nuevas generaciones también. Para aquellos interesados, que estoy seguro de que van a ser muchos, porque es una oportunidad muy particular, y después les explico. La dinámica como es, primero, diga cómo puede hacer el público interesado en asistir, qué tiene que hacer, algún procedimiento, etc. Claro. Y segundo, ya en el sitio, cómo va a ser dentro mismo de cada uno de estos puntos. Nosotros, en la página ciudadpanama500.org, estamos publicando constantemente las actividades del museo, ya sea el plan de inauguraciones o sus actividades de las exhibiciones que ya están inauguradas. Entonces, el plan de exhibiciones contempla que el museo esté completo hasta el mes de octubre. Mes con mes vamos inaugurando una exhibición de alguna temática diferente. ¿Cuál va a ser la primera? Disculpe. Inauguramos en mayo, urbanismo. En junio, inauguramos una sobre cine. Entonces, en la planta baja del latillo, uno ve ilustraciones de los cines antiguos de la ciudad, pero la contribución de esta exhibición es un ciclo de cine que ha comenzado en junio y termina en diciembre, y presentamos las películas hechas en la ciudad desde 1905, 1906, hasta las del año pasado. Entonces, con este recorrido audiovisual, tú puedes ver cómo la ciudad se ha transformado y cómo las mismas narrativas de las historias en el cine se han transformado. La siguiente que inauguramos a finales de junio fue una exhibición sobre mujeres, la temática del empoderamiento femenino, y esta exhibición son cinco gigantografías que están ubicadas en cinco puntos diferentes dentro del corregimiento de Calidonia para hacer un circuito sobre el tema de género y aportar de esta manera. Claro, entonces por eso es que te digo que el museo reconoce que la ciudad de Panamá es una ciudad diversa y que hay público interesado en diferentes temáticas y por lo tanto todas las exhibiciones del museo son de algún tema distinto al otro y siempre contribuyendo con algún objetivo de desarrollo sostenible. En este caso, el ODS-5, que es de igualdad de género. A ver, hay el propósito de educar por una parte, la otra es sensibilizar también que nosotros miremos hacia un pasado glorioso, un pasado interesante que no podemos ignorar nosotros porque al momento de tener algún ciudadano extranjero con el que nosotros tengamos que platicar, muy triste sería que no conozcamos los orígenes de esta, como dije, noble y leal ciudad de Panamá. Ahora, en lo que usted respecta como la coordinadora, señora Mora, habla un poquito acerca de la estructuración misma, cómo nace, cómo se hace, cómo se desarrolla. ¿Qué esperamos a partir de esa fecha? Bueno, la Comisión de los 500 años de la Alcaldía de Panamá tiene tres áreas principales de trabajo. ¿Usted trabaja con la alcaldía? Sí, el PNUD. El PNUD y la Alcaldía trabajan mancomunadamente en la Comisión 500 años. Se establecieron desde el inicio tres áreas de trabajo principales. La primera fue de publicaciones, en la cual ya hemos realizado a la fecha cinco publicaciones, algunas inéditas, otras han sido reediciones de diferentes aspectos de la historia de la ciudad de Panamá. Luego tenemos la Agenda Cultural y Artística, donde hemos desarrollado todos los eventos y actividades culturales, artísticos, desde 2015 a la fecha. Podemos contar más de 50 actividades que se han realizado en ese marco. ¿Públicas todas? Todas públicas, abiertas y gratuitas. Y gratuitas. Todas nuestras actividades son gratuitas. Eso, gracias por traerlo en el caso suyo también. También. Gratuito. No hay excusa para perdérsela. Además, las exhibiciones están en el espacio público. Algunas están adentro de edificios, pero la gran mayoría están en la calle. Nada más llegas, te presentas y... La gente al caminar se topa. El museo está en la calle, pues. La ciudad es el museo, por decirlo así. Esto es una forma también, también me parece como que usted pueda, con todas estas oportunidades, investigar un poco más acerca de la historia de la ciudad. Eso tiene, es uno de los objetivos y propósitos, ¿no? Así es. Así es. Sí. De hecho, por ejemplo, también tenemos un proyecto muy interesante que se llama Mural 500, en el cual hemos ido a todos los corregimientos del Distrito de Panamá a hablar con las comunidades y realizar murales en homenaje a cada corregimiento. El artista seleccionado para cada corregimiento tuvo sesiones con la comunidad en la cual ellos le contaron qué cosas eran importantes para ellos resaltar dentro de su corregimiento, bien sea personajes, hechos históricos, monumentos, tradiciones, y eso entonces está plasmado. Esos murales se pintaron este año durante todo el verano y hoy ya podemos hacer un recorrido por los 26 corregimientos ubicando los murales en homenaje a cada uno. Ah, yo lo he visto, o sea, hay varios, claro, ¿eso es organizado por ustedes? Sí. Qué bueno que lo dicen, me llamaba mucho la atención porque hay muy buenos murales, ahí son, sobre todo, decoran mucho la ciudad y le dan un toque más brillante, más atono con una gran celebración como la maestra. A ver, después de medio milenio, medio milenio de esa fundación, es una ciudad que debe guardar, yo imagino, muchos mitos, muchos secretos, ¿no? que son parte de lo que creo que debe ser atractivo. Hablamos de eso, regreso aquí en Debate Abierto. Viene más. A ver, el patronato es el que ha organizado cada uno de los pasos en conjunto con la alcaldía de PNUD. La comisión. Perdón, la comisión. La comisión de los 500 años. ¿Cuándo y cómo se da esta feliz iniciativa de organizarse con tiempo para lo que yo llamaría una de las más trascendentales celebraciones que tenemos nosotros aquí? Porque no es únicamente la ciudad de Panamá, sino que eso proyecta al país como tal. Claro. ¿Cómo se dio los inicios de este patronato? Bueno, como te comenté, en el año 2014, la administración alcaldicia tuvo la visión de crear este patronato, perdón, esta comisión, para que llevara adelante este plan que iba a ser a cinco años. O sea, estaba, el alcalde es José Isabel Blanco. En ese entonces. En ese entonces. Y para él es crédito, el que lo tiene, ¿no?, de tener esa visión. Sí, yo creo que fue una visión que se alineaba con la oportunidad. Sobre todo con tiempo, porque hacerlo en ese año. Sí, es que, ¿sabes?, no se trata solamente de decir, el 15 de agosto vamos a hacer estas actividades, se trata de dejar un legado, se trata de hacer una celebración inclusiva, eso es súper importante para la comisión. Sí, pero todo es gratis, para que haremos claro, creo que eso hay que resaltarlo. Sí, eso es súper importante para nosotros, pero además de eso. Y para nosotros también. Pero además de eso, el hecho de que hemos ido a los 26 corregimientos, o sea, hemos hecho un programa innovador, en donde ya no es un solo sitio que se celebra, sino que salimos a los corregimientos. Cuatro, cuatro, como los museos son cuatro, ¿no? No, pero son 26, la ciudad tiene 26 corregimientos. Sí, pero van a ser cuatro para efectos. Como efectos, sí, para la ruta del museo son cuatro los corregimientos. Pero lo que está diciendo Mónica es el hecho de que la ciudad, en su totalidad, es la que cumple 500 años. Sí, sí, porque claro, es la ciudad. Porque si bien fue fundado en Panamá Viejo y destruido en su momento por Morgan, la ciudad nunca se vuelve a refundar como tal. O sea, siguió creciendo. Así es. Entonces, los pasos que siguieron. Entonces, claro, es la idea, la visión de ese momento fue todos estamos incluidos en esta celebración. Entonces, parte del trabajo ha consistido en ir a los corregimientos y motivar a la gente a que, como dijo Mónica, conozca su historia, la pueda plasmar, pueda tener un diálogo con un artista para decirle al artista esto es lo importante para nuestra comunidad. Y, personalmente, si te digo, los resultados de ese proyecto han sido espectaculares en cuanto a la interacción. O sea, los artistas nos dicen, hemos aprendido de la comunidad. La comunidad se siente empoderada y se siente orgullosa de su mural. Entonces, la celebración quiere eso, quiere que todo el mundo, o sea, 26 corregimientos. Que todos celebremos. Que todos celebremos. A ver, yo hablaba, con el cambio, la importancia de nutrirse de esta savia que nos deja la historia. Eso no únicamente los adultos, sino también los estudiantes. Es importante que asistan a esta gran celebración. Y los profesores tienen que asegurarse de que asistan y ojalá que así sea. Creo que va a ser así. Yo hablaba de mitos, de historias, de anécdotas que deben ser espectaculares. ¿Va a haber algún tipo de explicación al respecto? En, nosotros, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad vamos a contar con giras guiadas en las exhibiciones. Para que las personas que se acerquen, ya sean estudiantes, profesores o público en general, puedan conocer el contenido de las exhibiciones. Te digo, como las temáticas son diferentes en cada una de ellas, hablamos de cosas diferentes. El día de ayer, por ejemplo, en la exhibición de cine, vamos ya, ahorita vamos por las películas hechas en los ochentas. Entonces, invitamos a los directores, a los directores que están vivos, obviamente, a que se acerquen, a que hablen de cómo fue que lo hicieron, por qué lo hicieron, a qué respondía su motivación. Y ahí vamos desentrañando o conociendo mucho de la misma historia reciente que no está escrita. Y el público que asiste, por ejemplo, es muy diverso de exhibición a exhibición. Bueno, en la mañana en la de urbanismo fueron chicos de escuela secundaria, pero en la tarde, por ejemplo, fueron muchos jubilados a la exhibición de cine. Entonces, esa es la ventaja de hacer un museo de esta naturaleza, que no está dirigido solamente a un público, sino que la gente va y se encuentra con su historia en la calle. Pero mire que hay un vínculo entre ese pasado glorioso y el presente. Me explico por qué. Porque Panamá en aquella época fue ruta de tránsito, decía y lo voy a reiterar, entre Europa, pasaban por Panamá e iban a Perú. Entonces, hoy día somos exactamente casi lo mismo, proporciones guardadas en el tiempo. Entonces, podría hacer una rememoración, miren ustedes, de cómo desde aquella época se pensó en esta ruta como un elemento para poder llegar a llevar la economía. Ok, porque de eso se trataba, el oro, etcétera, etcétera. Y eso se va a explicar también. Sí, tenemos una exhibición, por ejemplo, que está también próxima a inaugurarse, que es sobre la ruta transísmica y el papel que jugó Panamá en la geopolítica de ese entonces y que juega actualmente en la geopolítica actual. El Museo de la Ciudad cuenta también con un programa escolar y va a tener un curso en línea masivo que lo que busca, más allá de las fechas o de recordar fechas, es entender el proceso histórico en el que Panamá se inserta una vez que los europeos se dan cuenta de que existe un continente que les permite enlazar Asia con Europa. Y a partir de ese avistamiento, de ese descubrimiento, de ese tránsito, de encontrar este trampolín, el devenir histórico de esta ciudad con los siglos y con las decisiones que se tomaron. Porque una vez que, por ejemplo, se terminan las ferias comerciales en Panamá, viene un decaimiento económico del cual no resurge hasta que la fiebre del oro vuelve a darle como esa relevancia dentro de la geopolítica. Bueno, cuando yo hablaba de antecedentes históricos, en aquella época no había canal, ¿ok? Ni había los medios de comunicación que hay hoy día, medios, me refiero, por ejemplo, terrestres, marinos, etc. Hoy día Panamá, con el canal de Panamá, es exactamente la ruta no únicamente ahora para Perú, sino para el resto del mundo. Y es un privilegio que nosotros debemos vender más. Digo venta en el sentido de promocionar. Señora Amora. Bueno, sí, la celebración de los 500 años es una oportunidad para destacar todas nuestras ventajas como ciudad y como país. Y consolidar la marca Panamá, yo creo que eso es fundamental también, ¿no? Así es. Lo vemos como un gran reto que hemos asumido con bastante antelación y que se ha cumplido. Nuestros objetivos han sido siempre involucrar a la ciudadanía, que sea conocer la riqueza de nuestra ciudad y en conjunto del país. En la parte cultural también, ¿no? En la parte cultural, histórica. Así que... A ver, todo esfuerzo de esta naturaleza, muchos son titánicos, los que menos son, producen mucha preocupación a quienes están involucrados, en el caso de ustedes. Las dificultades que ustedes han pasado para que esto llegue a un final feliz, que ya está muy próximo, afortunadamente. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen ustedes que superar para hacer realidad este proyecto? Bueno, desde mi punto de vista que yo manejo las comunicaciones del proyecto, es un poco implantar esa semilla en la mente de la gente, ¿no? Lo que se llama posicionar. Entonces, ese trabajo no se consigue ni en un año, ni en un mes. O sea, eso es un trabajo que requiere años y requiere también fondos, ¿no? Y mucha entrega también, ¿no? Y mucha entrega, sí. Entonces, nosotros hemos hecho alianzas y eso es muy, muy bueno. Realmente, la empresa privada ha respondido... Y iba para preguntarle eso, los fondos. A ver, hablemos de fondos. El oxígeno que mueve esa misión. Sí, o sea, los fondos del proyecto vienen del presupuesto alcaldicio y una parte también fue proporcionada por el programa de las Naciones Unidas. PNUD, ok. Sí, pero se hizo toda una actividad para recaudar fondos y la empresa privada se unió. Y hay otras empresas que no han donado fondos, pero han donado en especie espacios, difusión. Y eso... Es un aporte importante. Es un aporte súper importante que no hubiéramos podido tener si no tuviésemos esa alianza. Te puedo poner un ejemplo. Se paga como especie. Claro. Te puedo poner un ejemplo que a nosotros nos encanta. Por ejemplo, esos murales que mencionó Mónica del proyecto Mural 500. Y que yo subrayo como interesantísimos. Sí, sí. Qué bueno que se sabe. Yo no tenía idea que había sido parte de esto. Sí. Porque a mí ese tipo de actividades la veo en otras ciudades y la verdad es que enriquece la visión, la parte visual. Bueno, nosotros lo que hicimos fue una alianza con mi bus y los murales se tradujeron a las lunetas traseras de 26 buses. O sea que la imagen del mural viaja en los metrobuses por toda la ciudad. Y la gente lo ha visto y la gente se siente muy emocionada. No solo los artistas, también la gente reconoce el mural de su comunidad. Entonces, esa alianza, y así hay muchas otras, nos permite sacar los murales de las paredes y ponerlos a rodar por la ciudad. Muy bien. Se incorpora mi bus, entonces, esta celebración. Y hay muchos otros. Esta celebración. Hay muchos otros que se han incorporado. No creo que tengamos tiempo de mencionarla. No digamos que alguien se queda por fuera. Exacto. Una buena acción se trastora. Pero te doy ese como un ejemplo. Muy bien, muy buena expresión. Viene más aquí en Debate Abierto. Bueno, esta misión que se han impuesto nuestros distinguidos invitados responde más que todo a rescatar del casi oscurantismo que se encuentra parte de nuestra historia. Porque muy poco se habla de eso. Y para que no sea, después de esta exitosa actividad que vamos a tener con los 500 años, que se siga prodigando el conocimiento y el apoyo, sobre todo en esta ciudad que se merece realmente ser un sitio atractivo, no únicamente para los turistas extranjeros, sino para los nuestros también. Que de las escuelas del interior de la República y también de la capital los lleven para que hagan un tipo de explicación del por qué, cómo se ha ido todo. Eso es hacer patria. Eso es hacer patria. Entonces, quiero esta sugerencia para que, espero que tenga acogida. Si no es que la han pensado ya, no sé, ¿se ha pensado hacer esto? Señora Mora. Bueno, de rescatar la memoria histórica lo hemos hecho con publicaciones. Por ejemplo, puedo destacar que acabamos de lanzar la reedición del libro Nueva Historia General de Panamá, del doctor Alfredo Castillero Calvo. Es un recuento exhaustivo con más de 40 autores de toda la historia de Panamá. Es una obra que nos enorgullece mucho, que se haya podido reeditar en el marco de los 500 años y está disponible en todas las bibliotecas públicas a nivel nacional y también a la venta en tiendas, en librerías. Así que nos enorgullece mucho ese proyecto. Yo hablaba de rescatar, yo creo que el término es rescatar, algo que durante mucho tiempo, y lo veo con pena, estuvo en el olvido, estuvo allí, o sea, se pasaba por esas ruinas donde el monte casi se metía dentro de la misma y la perdía un poco la visión. Ahora se ha remozado, manteniendo pues parte de la estructura, pero el paso del tiempo, 500 años, son como las canas, ¿no? No perdona con el paso del tiempo. A ver, señora Alvarado. En este trayecto de ustedes hasta ahora, ¿en qué etapa se encuentran ustedes ahora mismo? O que, al revés, la pongo al revés, ¿qué porcentaje de avance tiene ahora mismo esta obra que están haciendo ustedes? Bueno, ya estamos en la recta final, nos faltan... ¿70, 80%, 90? Yo diría que un 90%, ¿verdad? Porque falta un mes para el 15 de agosto. Pero, como hablábamos antes, ese día queremos tener una celebración de cumpleaños que sea muy vistosa, muy alegre, pero el trabajo que venimos haciendo desde el 2015 es el que queremos dejar como un legado. Las publicaciones, los murales, que la gente, ahora los estudiantes están yendo, creo que hoy fue el Instituto Nacional, a ver la exhibición de cine. Entonces, estos chicos ahora están aprendiendo de la historia de la ciudad de Panamá de una manera que no la iban a poder aprender en la escuela. Porque la retrospectiva de cine empieza en el año 1905. O sea, todas esas películas se restanudan. En blanco y negro, ahí... No, la primera era muda. El primero que... A los Charlie Chaplin, así, o sea, muda. Sí, llevamos a músicos de la Fundación Danilo Pérez. Ah, ¿de verdad? Los invitamos a participar y ellos musicalizaron las primeras sesiones que eran mudas. Fue bellísimo. Como se veían en ese momento. Bellísimo, fue una proyección lindísima. Esa es muy buena iniciativa. Y le hago una pregunta a ustedes, no sé si les corresponde, pero la voy a colocar sobre la mesa. ¿Qué tal si se invitan a los alcaldes de ciudades importantes de otros países? Sí, me parece que sería maravilloso. Tendría que ser ya desde el mismo despacho del alcalde, a nivel de jerarquía. Sí, el mensaje lo estoy mandando en esa dirección. Por supuesto, el alcalde del distrito. Es un hombre con muy clara visión. Sí. Yo creo que sería muy interesante porque eso le da jerarquía, eso le da realmente más vistosidad. Claro. Y un reconocimiento que nos haría América Latina y el resto del continente aquí a esta ciudad por el contenido histórico que tiene. De ahí la importancia de entender muy bien qué representó en su debido momento. Porque aquí se ha perdido muchísima parte de esa historia, aunque parezca increíble, vemos casas tan dentro de los predios. Porque en su momento no es culpa de los vecinos. En su momento los gobernantes no tuvieron la visión de saber que eso hay que preservarlo. Preservarlo como lo que es un monumento histórico. Lo digo esto con mucho pesar, dicho sea de paso. Cuando hablo de los alcaldes, creo que será bueno incluso que vengan también. Lo que estoy pensando, así como cuando un padre tiene una hija que hace una fiesta de 15 años, que hace una fiesta de 500 años, que es donde no se nos quede nada por fuera. Estoy pensándolo yo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Fue una gran fiesta lo que estoy hablando, ¿no? No, definitivamente yo creo que es una oportunidad como para mostrarle al resto del continente, por ejemplo, cómo esta fecha ha marcado un hito en Panamá, sobre todo a nivel del proceso. Porque el hecho de que se anticipara tanto la celebración y se planificaran diferentes actividades que enlazaran desde lo más macro hasta lo más pequeño como el individuo, marca una línea o un rumbo que le brinda a las otras ciudades una hoja de ruta que seguir. Hace poco, por ejemplo, tuvimos la visita de una comisión de Puerto Rico, que ellos también están próximos a celebrar 500 años, para ver qué era lo que nosotros habíamos hecho. Y estaban sorprendidos de que hubiéramos arrancado... Sí, el secretario de Estado de Puerto Rico vino. No, ustedes van a ser un ejemplo para otras ciudades. Eso es bueno, que nosotros que no copiamos de nadie porque no hay iniciativas, que no es malo copiarse de las cosas buenas, ¿no? Exacto. Eso en Puerto Rico es una buena señal que se está mandando. Señora Mora, en el sentido siguiente van a haber muchas actividades, ¿no? En la Feria Libros se va a hacer un reconocimiento a los 500 años de la ciudad. Así es. Tiene que cosas hermosas, ¿no? Así es. Que una feria como esta, que es tan visitada, que es tan reconocida, allí se dedique parte a este evento que es de todos, una fiesta de todos, no únicamente los capitalinos, quiero decirlo. Así es. Pueden venir del interior también acá a acompañarnos a hacer esta gran fiesta. ¿Qué otras actividades más de la Feria Libros? Hay un podcast también que se hizo, ¿no? Sí, quisiera hablarles en general de lo que va a pasar en el mes de agosto. Pues, en el mes de agosto del 15, que cae un jueves, vamos a tener un gran concierto en la Arena Roberto Durán. Un concierto familiar, abierto y gratuito, que va a iniciar, abren puertas desde las 4 de la tarde y va a contar con una gama de artistas en varios géneros panameños, pues, que van a hacer un homenaje a la ciudad de Panamá. Gratuito el evento, ¿no? Gratuito y abierto. Atención. El 15 de agosto en la Arena Roberto Durán. Ajá. Pero, si no pueden ir ese día, vamos a tener actividades también en otras partes de la ciudad, empezando el 9 y 10 de agosto, en el Centro Deportivo de Tucumén, de La Siesta, con un espectáculo de luces. Al final del corredor, ¿no? Casi al final. Sí. Es el centro deportivo que administra la alcaldía. Ahí vamos a tener un espectáculo de luces que va a proyectar la historia de la ciudad de Panamá desde la época precolombina hasta nuestros días. Ese va a ser viernes 9 y sábado 10 de agosto. También un evento abierto y gratuito para toda la familia. Luego, del 15, la semana del 15, nos vamos a la Arena Roberto Durán. A la música. A la música. Y la semana que viene llevamos el mismo espectáculo de luces, esta vez a Villazaíta, en Panamá Norte, donde también se concentra una gran parte de la población del distrito, en las colonias infantiles de Villazaíta del Club de Leones. El espectáculo de luces, viernes y sábado, 23 y 24 de agosto. Y para cerrar el mes de aniversario, los que no puedan ir ni a la Arena, ni a Panamá Norte, ni a La Siesta... Hay otra opción. Hay otra opción. El 30 y 31 de agosto, viernes y sábado, vamos a estar en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, con un espectáculo de luces y presentaciones artísticas y culturales. También abierto, desde las 6 de la tarde. O sea, va a ser de noche, va a ser una... Sí, porque el espectáculo de luces es esta tecnología nueva que hace un mapping, una proyección, pero se va a contar la historia de la ciudad en esta proyección. Dentro de esto tiene que haber estado también algún tipo de investigación exhaustiva de esa parte de la historia que puedan tener ustedes y nosotros, que vamos a ir, yo voy a ir también, por supuesto, a conocer exactamente ese tipo de parte de nuestra historia. Tengo un corte comercial. Cuando regresamos, ampliamos más cerca de los 500 años de la celebración de la noble y leal ciudad de Panamá. Miren qué orgullo para nosotros viene más. La primera ciudad importante del litoral pacífico fue esta ciudad donde nosotros estamos en este momento sentados. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Una ciudad, comparativamente hablando, pequeña, la vemos con lo que tenemos hoy como la ciudad de Panamá. Una ciudad que en su época, por el tipo de estructura, hay que decirlo, hay que ver las cosas siempre en su justa medida. Era eso, en aquel momento, era un edificio hoy de no sé cuántos pisos, me explico, porque sería como además un mirador de las alturas, es como subir todavía al Empire State Building, más o menos, porque la ciudad era tan más pequeña y de arriba, yo le he subido, se veía en aquella época, podría ser la ciudad casi en pleno y veía a la mano izquierda, se están mirando para allá, el Pacífico. Entonces, nuestro país ha logrado desarrollar, además la ciudad colonial de Panamá es muy bella, una historia que verdaderamente, qué bueno que la estemos rescatando. Felicito al PNUD, en ese sentido. Y a la alcaldía. No voy para allá, no. Se me adelantó, señora Alvarado. No nos deja atrás. No, por supuesto, el PNUD, la alcaldía, pero ustedes ya han platicado con el nuevo alcalde, con el alcalde de Fabrián. Cuéntenme un poquito acerca de su receptividad. No, total, o sea, total, todo el equipo de la alcaldía está, estamos ahora, por supuesto, empapando a todo el mundo de lo que hemos hecho, porque son muchos años de trabajo. Y estamos coordinando para que la máquina en pie siga rodando, pero incluyendo a todo el equipo nuevo, que está muy deseoso de colaborar, muy deseoso. De verdad que eso ha sido. Hay que aprovechar esa dinámica que tiene. Sí, ha sido, y el señor alcalde también, así lo ha visto, y está muy involucrado en toda la organización de lo que viene. Yo quería nada más apuntar un poquito, porque tú dijiste de lo del rescate de la historia, y quería decir... La palabra, pienso que cabe el rescate, creo yo. Sí, sí, pero es que para decirte que la comisión, desde sus inicios, contó con el apoyo de un comité de académicos, que nosotros le decimos... Comité de sabios. De sabios, sí. Los monos sabios, le dicen en casa. Sí, es que han sido vitales para toda esta parte histórica, para validar, para guiar toda la parte de la investigación y de la información que se pone afuera. Son académicos de la Universidad de Panamá, otros que han brindado su tiempo de manera ad honorem. Y es un comité al que la comisión ha recorrido muchas veces para consulta, es un comité de consulta. También hay que entender otra fase, que es la del valor patrimonial de la ciudad. Eso no tiene manera de poder medirse. Estoy hablando materialmente, ¿no? Esta es una gran oportunidad precisamente para entrar por ahí, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, el proyecto busca contribuir con un plan de revitalización del área de Calidonia, que es un área histórica. Entonces, por ejemplo, los vecinos de Calidonia, de Bellavista, han visto cómo a lo largo de los años se ha ido perdiendo esta arquitectura bellavistina, que es muy típica de Panamá, por dar espacio, por ejemplo, a nuevas torres, en un ejercicio que viene sucediendo a lo largo de la misma historia de Panamá. La reocupación de espacios que estaban ocupados por otros edificios de otras épocas es una práctica común. El paseo de cruces, o un crimen histórico, lo que se ha cometido ahí. ¿Cómo es posible? Yo creo que es un desconocimiento supino de quienes le correspondía en su momento cuidarlo. Estoy haciendo una denuncia, lo estoy haciendo, y un señalamiento. O sea, una maldad, una crueldad contra nuestra propia historia. Conspiramos, yo no conspiraron ellos, lo que tenían, el deber y la responsabilidad de cuidarlo. Yo creo que cualquier extranjero que haya conocido un poco de historia dice, wow, este es el camino de cruces. O sea, haber hecho algo, así como están haciendo ustedes, o sea, algo creativo para darle relevancia a una parte de nuestra historia. Ese tipo de cosas se fueron perdiendo en el tiempo y lamentablemente, no sé si salieron alguna persona a defenderlo, es decir, varias gente salieron a defenderlo, pero no fue robusto el movimiento y no se logró el efecto. Usted habla de Caledonia, estoy absolutamente de acuerdo, pero hay otra área que pertenece, por supuesto, a esta historia que es el área del Parque Santana. Esas otras áreas que yo creo que hay que comenzar a mirar. Sí, claro. Porque ahí se escribió no únicamente la historia política de este país, sino la historia social también. Ese entorno de Santana. Y cultural también. Sí, gracias, y cultural. ¿Se ha pensado hacer algo al respecto? Sí, bueno, el museo es temporal en el sentido de que sus exhibiciones duran un año y al año siguiente cambiamos las temáticas y los espacios dependiendo la relevancia de ubicarlo en diferentes áreas y de los actores que se involucran. Afortunadamente, hay una serie de instituciones que en el momento en el que le hemos presentado el proyecto han sido muy receptivas al mismo y se han involucrado activamente, por lo que yo consideraría que es totalmente factible, por ejemplo, en los próximos meses, en el próximo año, hacer exhibiciones que abarquen toda la avenida central, que lleguen a Santana, tomando en cuenta que hay muchas... No dije ex-profesos, usted dice Caledonia. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay que, vuelvo a la palabra, rescatar. Pero yo creo que en ese trayecto que está muy próxima, 5 de mayo, o sea, si lo vemos en forma lineal, 5 de mayo, Santana, eso me parece... Totalmente, pero ya hay organizaciones que están en este momento funcionando culturalmente en el área, con los cuales se platica para poder hacer actividades en conjunto sin ningún tipo de problema, aprovechando obviamente que toda la revitalización urbana ha comenzado a dejar espacios públicos en óptimas condiciones para hacer actividades en esos lugares y reactivaciones de estos espacios. Hablando un poco, por ejemplo, lo que mencionabas sobre el espacio público o el espacio patrimonial, el paisaje forma parte del mismo, ¿no? Y a veces yo creo que esa es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado, y pensar si el rumbo que queremos tomar, específicamente, por ejemplo, con proyectos que han puesto en riesgo, por ejemplo, la categoría patrimonial del casco antiguo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Camino de Cruces, que es lo que mencionabas. Sí, lo trae a la mesa, porque a mí particularmente me dolió. Cuando ustedes lo que no lo hayan leído, estoy seguro que casi todos lo han leído, lo que se desechó ahí, lo que se malbarató, es un crimen histórico, por lo menos así lo califico yo, ¿no? Bueno, y una cosa... Perdona, y mucho viene del desconocimiento. O sea, nosotros, por ejemplo, el programa escolar del Museo de la Ciudad es como conocer para valorar, valorar para conservar. Si obviamente tú no conoces la historia o la importancia de las piedras o lo que para ti son solamente piedras, difícilmente tú vas a poder protestar en el momento en el que haya alguien que quiera destruir tu historia. Señora Amora, el tema aquí de la importancia de conocer nuestras raíces, mira el término que usan nuestras raíces, la parte profunda de nosotros mismos, esto va en alguna forma a estimular que haya mayor interés en ese sentido, o sea, no ver las cosas tan livianamente, nuestra razón de ser que hemos llegado a una ciudad muy bella después de pasar por tantos momentos protagónicos para bien y para mal, el incendio de la ciudad en su momento, etc. Esas raíces son las que hay que volver a regar como una planta, para que vaya ese árbol de la historia nuestra floreciendo nuevamente. ¿Qué otras cosas han hecho ustedes al respecto, además de todo lo que me han dicho, que son muchas? Sí, bueno, un aspecto muy importante también en el que hemos involucrado a la ciudadanía es con la iniciativa del Fondo Panamá 500. Siempre se estuvo consciente dentro de la comisión que las mejores ideas para celebrar los 500 años venían de la ciudadanía. Pero ese Fondo 500, explíqueme un poquito más la figura que me suena bien. Y con ese objetivo se creó un fondo concursable para que las personas, organizaciones, empresas que tuvieran ideas para celebrar los 500 años pudieran presentar sus propuestas, se evaluaran según unos criterios, un jurado, un comité compuesto por personal de alcaldía y PNUD pudiera evaluar la calidad de las iniciativas y se otorgar un fondo para desarrollarlas. Y eso se realizó en el año 2016 y 2017 y esos proyectos todavía se están ejecutando. Se adjudicaron más de 300 mil balboas a 22 proyectos que ahora mismo pues también forman parte de la agenda de la celebración de los 500 años. Y nos sentimos muy orgullosos porque son iniciativas ciudadanas, iniciativas de colectivos y personas que querían aportar su granito de arena a la conmemoración de los 500 años. ¿Me permite algo? Felicito a todos y cada uno de aquellos y aquellas que participaron en esto. Elevo al más alto nivel mi reconocimiento, al igual que a ustedes. Lo que están haciendo ustedes. Tengo un minuto, nada más, señora Alvarado. Nada más quería decirte que además de esto que ha contado Mónica, hay personas que por su propia iniciativa y sin el apoyo realmente de Capital Semilla han hecho proyectos para aportar a la celebración. Qué bueno. Al menos teniendo la oportunidad nosotros de velar esto porque realmente se ha hablado muy poco y es un reconocimiento a ustedes y al PNUD, a ustedes, porque realmente debe ser un trabajo realmente agotante. Así que agradezco mucho que hayan venido a hablar, no conmigo, sino con la teleaudiencia que nos vea a nivel nacional para que conozcan la importancia de la celebración de 500 años. De la bella, noble y leal Ciudad de Panamá. Buenas noches. ¡Gracias!